La Oración La Oración Caminar por tus calles es todo lo que quiero, andar de serenata con la luz del lucero, sentir, 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 hablar con mis amigos, abrazar a mi madre. Volveré a los locales, veté de mi Argentina, volveré a la montaña, y al pasar por la calle usterapa las arasas, sentir, sentir,behindar la guitarra, tocar, una atorada. Mi querido San Juan, mi herido San Juan, mi herida no te juro, mi vida está llorando, donde está, cerca tuyo, San Juan, allí quisiera estar, después de Dios te siga, San Juan, San Juan, San Juan. La 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 Sombra, su tierra es polvareda, los fallos y las cumbres tan bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que es un amigo, noches de serenatas y el sabor de sus vinos. Quisiera ver de nuevo, dime, 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 dime al oído, espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra han marcado la pena, sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencias. Mi querido San Juan, ay San Juan, ay San Juan, mi vida está llorando. Con esta serenita tuyo, San Juan, con mis seres queridos. Aquí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan.